Entonces, todo esto es lo que nos ha permitido también sortear la crisis, enfrentar la crisis, porque ahora ha mejorado la recaudación, sin aumentar los precios de las gasolinas, sin gasolinazos y sin aumentar impuestos. Es que no haya privilegios, que no haya corrupción y que no haya derroche, que el gobierno sea austero. Esa es la fórmula y así vamos saliendo adelante. Gracias.